¿Aló? ¿Papito, cuándo regresas? La palabra bombero significa muchas cosas. Significa valor, significa gallardía. Un bombero es un héroe de carne y huesa. Un bombero genera mucho orgullo. Esa mano voluntariosa, de corazón, que se te tiende cuando más lo necesitas. Y ahí en el terreno, los bomberos es cuando realmente demuestran de qué están hechos. Ellos no pudieron defender ni siquiera sus hogares, andaban defendiendo los hogares de los demás. Arregan su vida los pobres bomberos. Hernán Avilés es probablemente quien le da el rostro más visible de los mártires de los bomberos caídos en este incendio tan dramático. ¡Aca se cuero! ¡Vamos al cine de esto! ¡Con sin igual valor! ¡En honor a un nuevo martir de bomberos! Estamos aquí todos los vecinos muy agradecidos de ellos. Muchas gracias por todo lo que hacen, todos los días. Los superhéroes sí existen. Y están en Chile y son los bomberos de nuestro país. Los bomberos, ellos son los que los han salvado a la vida. Le quiero dar la gracia a bomberos porque apagaron los fuegos. Un bombero está dispuesto a perder su vida por ti. Ser bombero es un orgullo, vestir el equipo y poder ayudar a las demás personas que están en peligro o lo necesitan. Gracias, bomberos de Chile. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros. Que cuando los abro, perfecto distingo, lo negro del blanco. Y en el alto cielo, su fondo estrellado. Y en las multitudes, el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el sonido y el adecedario Con él las palabras que pienso y declaro Madre, amigo, hermano y luz alumbrando La ruta del alma del que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la marcha de mis pies cansados Con ellos anduve ciudades y chargos Playas y desiertos, montañas y llanos Y la casa tuya, tu taller y tu patio Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio el corazón que agita su marco Cuando miro el fruto del cerebro humano Cuando miro el bueno tan lejos del malo Cuando miro el fondo de tus ojos claros Gracias a la vida que nos une en este canto Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la risa y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebranto Los dos materiales que forman mi canto Y el canto de ustedes que es el mismo canto Y el canto de todos que es mi propio canto Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Que nos ha dado tanto Buenas noches Bienvenidos a nuestra querida gala 2017 No podíamos empezar esta gala, esta jornada de otra forma La empezamos rindiendo un homenaje merecido a bomberos de Chile A estos hombres que entregan todo sin esperar nada a cambio Hoy día hemos querido iniciar nuestra gala Que usted siempre privilegia con su sintonía, con su cariño Demostrándoles que los chilenos los queremos Que si nos importan Que si estamos con ellos Y hoy día, desde el primer minuto Nuestro canal ha estado junto a los que han perdido todo Y la verdad es que hemos inspirado una campaña también Una hermosa campaña para ir en colaboración Con estos hombres y mujeres de nuestro país Junto a Levantemos Chile Para hablar de esto estamos con nuestro presidente ejecutivo Y máxima autoridad de Chilevisión, Jorge Query Jorge, por favor, bienvenido Buenas noches Buenas noches, Julio La verdad es que estamos muy emocionados Y tocados por lo que acabamos de ver Es realmente sorprendente lo que ha hecho Bombero Y cómo responden al espíritu de fuerza De coraje, de solidaridad que tenemos los chilenos Cuando se requiere El canal Chilevisión, en conjunto con el desafío Levantemos Chile Y con el Banco de Chile Hemos estado en esta campaña de reconstrucción De levantar fondos Para poder reconstruir los lugares que han sufrido Por esta terrible tragedia Y la verdad es que ha sido una épica increíble Nos hemos unido todos como canal, como país Y estamos muy contentos de poder decir Que ya hemos recaudado más de 10.500 millones de pesos Para la reconstrucción Y esto responde a un espíritu solidario Que estamos muy contentos Y que no solo, y yo quiero aquí reconocerlo Es algo que hay que agradecerle a Chilevisión Y al desafío Levantemos Chile Y al Banco de Chile Porque también los demás canales de televisión abierta También han hecho su labor Han habido una excelente campaña De Televisión Nacional y Mega Con el Hogar de Cristo De Canal 13 Con el Techo para Chile Así que la verdad es que estamos Muy contentos de haber podido Como industria de la televisión Como medio de comunicación Habernos A poder acompañado de esto Y al mismo tiempo contentos De que la Municipalidad de Viña Representada por la alcaldesa Nos haya acompañado en este espíritu solidario Y nos haya sugerido Y al mismo tiempo invitado A algo que nosotros también queríamos hacer Que es darle a esta gala Y al festival Un tinte solidario Así que yo agradezco mucho La disposición Y agradezco mucho a la gente que nos ha ayudado Muchas gracias Jorge y Virginia Bienvenida a su casa A mi casa, muchas gracias ¿Cómo estás Julio? Bien Muy contenta Yo creo que Qué emocionante Hoy día poder rendirle Un lindo homenaje Y un merecido homenaje A los bomberos de Chile Ellos son verdaderos voluntarios Ellos están siempre listos Siempre dispuestos Y en esta oportunidad Muy contenta De que junto con Chilevisión Pudimos hacer esta gala solidaria Yo creo que eso es lo importante La gente necesita ayuda Y no me cabe duda Que esta fue una gran solución Muchas gracias Alcaldesa Nicolás está con nosotros Nicolás Birrer Director de Desafío Levantemos Chile Nicolás bueno Ustedes mucho tiempo trabajando Levantando nuestra patria Tantas cosas que nos pasan A los chilenos ¿No? Nunca nos deja de sorprender La naturaleza Como a veces se viene Contra nosotros Pero ustedes están ahí organizados Y organizando Haciendo épica para el país Así es Estamos muy contentos De formar parte De este homenaje A bomberos de Chile Que han sido sin duda Los héroes De esta gran tragedia Y contentos también De ver que ya La reconstrucción Está dando fruto Este martes inauguramos Las primeras ocho casas Definitivas Completamente moduladas En las corrientes De un total de 20 Después empezamos Con las primeras dos casas En Santa Olga Tenemos ya 34 Casas en construcción En Cauquere En Pumanque Y en Santa Cruz Así que Esto recién comienza Ahora hay que hacer la pega Y creemos que Con colaboración Con las comunidades Con el gobierno Con la ONG Vamos a salir Muy bien parados Y fortalecidos Y Chile va a mostrar Al mundo De que si somos solidarios Somos eficientes Y que realmente Vamos a sacar Esta reconstrucción adelante Muchas gracias Nicolás Bueno estamos Con Cristian Lagos Gerente de personas Y organización Del Banco Chile Que nos ha acompañado También en toda esta campaña Cristian gracias por estar acá Al contrario Muchas gracias Los agradecidos somos nosotros Hemos tenido una oportunidad De oro Junto a Chilevisión Como siempre A desafío Levantemos Chile Y en esta oportunidad También agradecerle A la alcaldesa Por esta gala solidaria Bueno y hoy día Nos reúne efectivamente Un homenaje Un agradecimiento De todo corazón Para todos los voluntarios Y voluntarias de bomberos A lo largo de todo Chile Nosotros queremos En esta oportunidad También aprovechar De anunciar Una donación Para que A través de desafío Levantemos Chile Se pueda reconstruir El cuartel de bomberos En Santa Olga Para la cual vamos a hacer Una donación De 200 millones de pesos 200 millones de pesos Más que se agregan A los 10.500 millones Que ya Ha recolectado Esta campaña De Chilevisión Con desafío Levantemos Chile Banco Chile 200 millones Para reconstruir Ese cuartel Voy a ir de inmediato Cristian Con este bonito anuncio Me quedo Voy a ir con Bueno Con Alonso Sejur Director nacional De la Academia De bomberos Y la verdad es que Estuvimos conversando Antes de estar al aire Tú me decías Bueno Lo importante Que es para usted Hoy día Que se reconozca La labor de bomberos Gente que lo da Todo sin esperar Nada a cambio Yo te cuento Que primero que nada Queremos agradecer A Chilevisión A la municipalidad A Levantemos Chile Y al Banco de Chile Por supuesto Por esta donación Te les quiero contar Que en Chile Hay más de 47.000 bomberos 7.000 de ellas Son mujeres Y entregan todo Día a día Para responder A las emergencias En nuestro país Esta emergencia Implicó un gran movimiento De personal De carros Trabajaron más de 4.000 bomberos Movimos más de 1.000 carros bombas Movimos a las regiones Afectadas Más de 350 carros De otras regiones Y también perdimos Muchos recursos Perdimos Mangueras Perdimos uniformes Perdimos cuarteles Perdimos carros bombas Y sin duda Lo más importante Para nosotros Es que perdimos Todos de nuestros bomberos Y para ellos Este sentido homenaje Es la presión máxima Digamos De nuestros servicios Yo les comentaba Que dentro de la delegación Que nos acompaña Viene gente de Santa Olga Vienen dos bomberas Madres Que perdieron No solamente su casa Perdieron su cuartel Tuyeron en resguardo A sus hijas Para poder volver a combatir Y siguieron combatiendo Una semana Después de haberlo perdido todo Ese es el espíritu Que debe Que es el espíritu Que queremos transmitir Y el espíritu Que tienen todos los bomberos De nuestro país Bueno Queremos decir Que en un mundo Que se moviliza Por el dinero A veces hace mucha falta Los bomberos Lo hacen a cambio de nada Y por eso Nosotros de otra forma Queremos retribuir Y queremos homenajear En nuestra gala Al inicio No es cierto Su labor Pero antes de partir Tengo algo importante Que anunciar Voy contigo Nicolás A ver alcaldesa Si me deja aquí Deme el brazo por favor Porque esta gala Es solidaria Esta A ver la gente que La gente que está acá Quiere colaborar también Con esta gala Todos los chilenos Queremos colaborar Con esta gala Y hoy día Muchos De los artistas Los actores Los cantantes La gente de televisión Del mundo de las artes Que va a desfilar Por esta alfombra Va a donar Sus vestidos Va a donar Sus zapatos Va a donar Su frac Va a donar Su traje Y todo esto Va a ser rematado A través de Desafío Levantemos Chile A través de una web Que usted podrá marcar Desde el día lunes www.desafiorematesolidario.com Desafiorematesolidario.com A partir del lunes Cuando ya Nos hayan entregado Todas las prendas Usted que está en su casa Mirando esta gala Usted que está allá Que quiere colaborar En el sur En el norte De nuestro país Va a poder hacerlo Todo lo que hoy día Nos regale Todo Además Lo que tengamos Ya guardado De otros festivales Anteriores Lo vamos a rematar En la página En el desafío Muchas gracias Comandante Muchas gracias Cristian Al Banco de Chile Muchas gracias Nicolás Trabajador Incansable Desafío Alcaldesa Bueno Esta es su casa Jorge Bienvenido Jorge Query Ya señores Vamos a un pequeño corte Porque viene una abertura Que usted sueña Realmente impresionante No se mueva Solo en minutos Empieza La gala Del festival De la canción De Rita del Mar 2017